En Palma Palmilla hay una emisora de radio. Es una emisora especial, una emisora comunitaria. Se trata de una mezcla de asociación de vecinos y radio. Y está al servicio de la mejora de la barriada de Palma Palmilla y de los movimientos sociales de la ciudad. Hay programas culturales, multiculturales, vecinales, de información sobre el barrio, educativos, etc. Enseñamos a la gente a hacer radio y esto beneficia a toda la comunidad. Hemos sido tres veces Premio de Comunicación Audiovisual Local de Andalucía y somos una entidad declarada de utilidad pública municipal por el Ayuntamiento de Málaga. Ahora tu comercio tiene la oportunidad de apoyar esta iniciativa mediante una donación económica. La ley en España no permite a los medios comunitarios emitir publicidad, pero nos encantará decir en Antena y en nuestra página web que tu comercio está apoyando una iniciativa ciudadana como la nuestra. Además, parte de tu donación te desgravará en el impuesto de la renta. Fíjate, si decides donar 10 euros al mes, en realidad solo estarás gastando 9, ya que un euro se te va a compensar cuando hagas tu declaración de impuestos anual. ¿Qué te parece? ¿Le pones color a tu negocio? Infórmate de los detalles enviando un WhatsApp al 679-830315. ¡Nos echas una mano! ¡Nos echas una mano! Gracias por ver el video.